Sábate, Sábate La soledad, canto me hace llorar La soledad, canto me hace su La soledad, canto me hace llorar La soledad, canto me hace su Por ella, por él, lo quito Por ella, por él, brindemos genial Por ella, por él, lo quito Por ella, por él, brindemos genial ¡Bailadita! ¡Ay! ¡Qué desacción! ¡Qué desacción! ¡Qué desacción! Soy tan valiente y yo estoy cumpliendo Soy tan alegre y es mío Soy tan valiente y yo estoy cumpliendo Soy tan alegre y es mío Bolivia, Bolivia, mi patriarca Bolivia, Bolivia, esto es mi poder Bolivia, Bolivia, mi patriarca Bolivia, Bolivia, esto es mi poder Salud camarada Salud 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 Zapato y domingo, gozando con ella De lunes a viernes, pensando en ella Zapato y domingo, gozando con ella De lunes a viernes, pensando en ella Dios mío, oh Dios mío, para estar con ella Dios mío, oh Dios mío, para estar con ella ¿Qué son ellos? ¿Qué son ellos? ¡Estos taquitos! Cintura, cintura, cintura